Hola, mi nombre es Mariana, soy profesora de lengua de señas aquí en Crescomás hace más de 30 años hasta hoy. Queremos contarles sobre las actividades que vamos a realizar en el Día de las Personas Sordas, es el 19 de septiembre. Esta fecha surge porque en el año 1885 en Buenos Aires se funda la primera escuela para sordos. De ahí es que el Estado establece esa fecha como reconocimiento hacia las personas sordas. Esa celebración se conserva hasta el día de hoy. La comunidad sorda posee identidad, cultura, valores, historia. Todo esto se relaciona con lo más importante, que es la comunicación en la vida cotidiana de las personas sordas. Es una construcción para la vida. La lengua de señas es el patrimonio cultural de las personas sordas. Está ligada a la comunicación, a su construcción como persona. Por eso es que luchamos por su reconocimiento legal y por su visibilización. Sobre la pregunta acerca de la accesibilidad, en la sociedad nos encontramos con diversas barreras. Por ejemplo, cuando vamos a la policía, en los servicios de salud, ningún tipo de servicio es accesible. O son muy pocos o casi nulos. En la universidad, por ejemplo, hay servicios de interpretación, pero solo en algunos horarios, no hay accesibilidad todos los días. La información de esa manera está recortada, no tenemos acceso al 100% de la información. Tampoco en la televisión contamos con intérpretes. Es una lucha de todos los días para poder cambiar lo que estamos viviendo. Por eso, el día 19 de septiembre queremos ser vistos, pero no como personas discapacitadas. Queremos cambiar la mirada que la sociedad tiene de nosotros, que nos conozcan, que sepan cómo vivimos, que hay una cultura sorda, que hay orgullo sordo, que haya igualdad de derechos en relación con las demás personas, que haya respeto y reconocimiento hacia nosotros. Crescomás es un centro de recursos para personas sordas que tiene como objetivo impulsar las pautas culturales de las personas sordas. Tenemos distintas funciones y servicios. Uno de ellos es la difusión de la lengua de señas. Enseñar la lengua de señas a personas oyentes para así lograr mayor acceso de la comunidad. El objetivo no es que los oyentes enseñen, sino para que aprendan cómo es la vida de una persona sorda, para que conozcan de la comunidad. También guiamos y brindamos servicios a las familias. Si tienen dudas o consultas, acérquense a la institución. Para eso estamos informándonos constantemente. Si tienen dudas o consultas, pueden venir a la institución. Si tienen hijos sordos, vengan a Crescomás. Somos personas sordas que podemos brindarles información y conocimiento sobre nuestra cultura. También hay personas que hablan sobre lenguaje y lengua. No hacen diferencia y esto es algo que se repite. El lenguaje es una capacidad con la que contamos todos para comunicarnos y la lengua es un idioma. Por eso lo correcto es decir lengua de señas. Es nuestro patrimonio lingüístico y cultural. Hay otro tema, que es la mirada que tienen sobre nosotros como discapacitados. Somos personas sordas que tenemos derechos. Son nuestros derechos humanos. El día 19 de septiembre tendremos diversas actividades. Hay un programa planeado para ese día. Todas las organizaciones del país realizan actividades también en esa fecha. Aquí en Córdoba estamos trabajando en pos de eso también. En la legislatura realizaremos una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos vamos a reunir todas las asociaciones junto con la comunidad, la Organización Cordobesa de Sordos, para festejar nuestro día. Queremos difundir esta actividad para concientizar, para que nos vean, nos conozcan, para que sepan que estamos. Por el reconocimiento de la lengua de señas y para que la ley sea aprobada. Los esperamos. Vengan, los invitamos a todos. Vengan.